El capítulo 9 del libro de Job plantea una pregunta crucial en el plan de salvación, en el versículo 2 pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Muchas personas al referirse al libro de Job afirman que éste trata del sufrimiento de lo justo. Pero piensa conmigo, ¿cuántos justos existen en este mundo? En el libro de Romanos el apóstol Pablo es enfático, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Desde la perspectiva bíblica todos somos impíos, no existe ningún justo. Entonces, en última instancia, no existe sufrimiento de los justos en este mundo. Todos somos pecadores y estamos condenados a muerte. Entonces, ¿no hay esperanza para ningún ser humano? La respuesta es un gran sí. El mismo Job presenta la solución a un mundo lleno de personas injustas. En el versículo 15 leemos, aunque fuese yo justo, ¿no respondería? Antes habría de rogar a mi juez. Sólo la misericordia de Dios puede salvar al ser humano de una condenación cierta. De esta forma, en un mundo donde todos son injustos, lo que es diferente es que unos aceptan la misericordia de Dios, mientras que otros la rechazan. Esta verdad nos hace repensar nuestra diferencia. En el contexto humano, cuando nos comparamos con los demás, podemos juzgarnos mejores o más justos que otros. Sin embargo, la norma del juicio en el tribunal de Dios es su ley perfecta, ante la cual todos son deudores, ante la cual no hay ningún justo, sino pecadores. Ante esta verdad, cuanto más comprendamos la profundidad de la situación desesperada en la que todos nos encontramos, más apreciaremos la enormidad del amor de Dios, que entra en nuestra historia para rescatarnos de una situación de la cual jamás podríamos librarnos por nosotros mismos. Esto me recuerda a la historia de un hombre que llegó al final de una campaña evangelística, llevada a cabo por un gran predicador. Al acercarse al local, se dio cuenta de que el programa ya había terminado cuando notó que estaban recogiendo toda la estructura de la carpa. Desesperado, el individuo se acercó al predicador y le preguntó, amigo, no pude llegar antes. ¿Qué puedo hacer ahora para salvarme? El pastor lo miró y con alegría en la voz dijo, lamento que llegarás tarde. El hombre, sorprendido, respondió, ¿cómo así? ¿Quiere decir que solo porque no asistí a sus conferencias, no se puede hacer nada más por mí? El predicador luego explicó, no es eso. Lo que hay que hacer para vuestra salvación ya fue realizado a dos mil años atrás en la cruz del Calvario. Cabe a usted ahora aceptar por la fe tal sacrificio.